Bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar el Calilinus 2023.2A de Purple, ok, correcto es cómo instalar el Calilinus Purple 2023.2A, ok, para eso vamos a abrir el VirtualBox y vamos a seleccionar lo que es nueva, ok, clic en el nueva y aquí vamos en nombre, vamos a escribir Calilinus Purple con mayúscula, las dos palabras, Purple, Calilinus Purple, listo. Vamos a dirigirnos a imagen, por defecto la ubicación de la carpeta es c2.slash users Hakali VirtualBox.bms, eso lo dejamos por defecto y ya está en ubicación ahí y luego vamos a irnos a la imagen ISO que corresponde, que tenemos que seleccionar, vamos a seleccionar otro, en otro vamos a seleccionar ya por defecto, este es de VirtualBox, ok, vamos a seleccionar la ubicación donde lo tenemos el archivo ISO del Linux, Calilinus Purple, ya en otro video les he mostrado como descargar el Calilinus y como prepararlo para que esté listo para la instalación del Calilinus, ok, vamos a dirigirnos a descargas, ahí lo tengo el archivo ISO, es un archivo ISO que pesa 3.53 GB, seleccionamos y abrimos, por defecto no detecta que es ISO, acá debajo nos muestra, en tipo nos muestra que es Linux, en versión nos muestra que es Ubuntu, 64 bits y le damos siguiente, luego nos muestra otra ventana que debemos establecer el tamaño del hardware, aquí por defecto está 2048, aquí podemos subir nosotros al tamaño que nosotros deseamos y que más, mientras más utilicemos, pues, o mientras más programas agreguemos, pues se debe utilizar más tamaño de memoria base, ok, entonces yo voy a ponerlo en, voy a ponerlo en 4, 4 y medio, 4 y medio lo voy a poner, vale, 4.500, oh, ya se pasó ahí, 4.500, ok, va por ahí, pero el máximo que deben poner es que no sobrepase la línea naranja, bien, para que tengan conocimiento, acá le voy a poner, está en 1, le voy a poner este, 2 y luego a este siguiente, acá vamos a asignar el tamaño, por defecto esta nos da 25, aquí podemos también cambiarlo, si deseamos, podemos cambiar a 50, 51, ok, le damos siguiente, aquí también terminar, ok, lo demás lo dejamos por defecto, ahí está, entonces para poder iniciar, vamos a darle, con la flechita aquí, iniciar, damos clic ahí, listo, ahí va a empezar a, a cargar, como se fijan, acá dice Kali Purple, vamos a esperar, esto, la instalación del Kali Linus Purple, este, nos, demora por lo menos una hora aproximadamente, para que, para que tengan en cuenta la consideración del tiempo que toma para instalar el Kali Linus Purple, acá vamos a seleccionar, este por defecto, esta Kali Graphical Install, yo lo voy a dejar con, por defecto, le damos enter, esperamos la, la siguiente, el siguiente paso, vamos a esperar, ahí está cargando, eh, Kali Purple, eh, corriendo Oracle VM VirtualBox, bien, aquí vamos a seleccionar rápidamente, eh, este, nuestro lenguaje, que corresponde al idioma, vamos a seleccionar español, Spanish, español, eh, le damos enter, eh, seleccionamos nuestra región, corresponde a Perú, eh, luego seleccionamos el configurar, la configuración del teclado, que es latinoamérica por defecto, que nos muestra, eh, enter, listo, ahí empieza a realizar la, a, el proceso de la, una parte de la instalación de Kali, Kali Purple, eh, entonces aquí vamos a esperar, voy a pausar el video, bien, ya pasó al siguiente paso, aquí en esta parte, vamos a, nos dice que configuramos, eh, configuró la red, ok, vamos a, voy a dejarlo por defecto, he visto otros colegas que ponen Kali Purple, eh, ok, o agregó una, una letra, porque según si es que le permite, ok, que es lo que pasa, que si ponemos, agregamos una palabra y no nos acepta, nos sale un rojo, de repente, es porque de repente anteriormente ya hemos utilizado una palabra a, 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 en el registro, entonces si volvemos a ingresar el mismo nombre, no, no va a permitir, no va a salir el error, no va a decir que tenemos que cambiar de nombre, así que yo lo voy a dejar por defecto allí, como, así como está, que es, eh, Kali, luego, eh, le damos siguiente, eh, nuevamente configuró la red, acá dice que asignemos un nombre de dominio, bueno, en este caso, yo lo voy a dejar con, porque dice acá, debe terminar en .com, .net, edu o ORG, bueno, eh, dependiendo, no, este, si yo deseo, yo lo voy a dejar con, por defecto, continuar, y aquí, este, configurar usuario y contraseña, aquí vamos a establecer el nombre de nuestro usuario que dice que va a reemplazar a cuenta del buceo en vez de una cuenta de super usuario en sus tareas ok entonces aquí vamos a escribir jacali que es el nombre de proyecto ok a jacali y le damos continuar aquí me muestra por defecto también jacali yo lo voy a dejar lo voy a dejar cómo está le voy a continuar y luego nos pide perdón luego nos pide que ingresamos que establezcamos una contraseña y la contraseña dependiendo cómo lo utilicen si es que es de prueba pues no hay problema si es de lo van a tener como como predeterminado o como fijo van a utilizar siempre calilinos puple pues les recomiendo que utilicen una contraseña segura o que según lo que les pide acá dice letras números y signos de puntuación ok eso es importante entonces yo voy a asignar acá mi contraseña dice números y signos letras números y signos de puntuación y debe cambiarse regularmente ok la otra opción que nos recomienda dice que debemos estar cambiando regularmente la contraseña esa es por seguridad ok entonces aquí vamos a no nos pide que ingresemos letras mayúsculas en bueno yo normalmente hacer ingresos números a veces combino eso no pero bueno yo debo escribir con escribir mi contraseña y la siguiente casilla nuevamente igualito escribo ok y luego vamos a darle continuar ahí va a empezar a configurar creo que dice con detectar discos el horario el reloj no va a detectar según el sistema que tenemos el horario actual entonces ahí va a empezar a cargar los componentes adicionales yo voy a pausar nuevamente la grabación y retornamos cuando llegue al siguiente paso ok bien aquí este ya nos sale el siguiente paso dice particionar de discos guiado o utilizar todo el disco yo lo voy a dejar como guiado ok lo dejamos aquí como está guiado utilizar todo el disco guiado continuar luego nos muestra la otra parte particionar de discos ese se haga la calda dejamos le damos continuar dejamos por defecto ardis acá a particionar de disco también corresponde a todos los ficheros es una partición recomendado para novato bueno lo vamos a dejar allí si es que tenemos más conocimiento pues podemos seleccionar cualquiera de los dos o si el horn o 20 ok lo voy a dejar con por defecto continuar y listo acá viene el siguiente para la siguiente parte particionar de discos también aquí lo dejamos como está le damos continuar primaria y lógica ok luego acá vamos a seleccionar si por defecto esta no vamos a seleccionar si continuar particionar de discos ahí está nuevamente entonces voy a pausar la grabación para esperar el siguiente paso ok bien acá pasamos al siguiente la siguiente parte que nos tenemos que establecer acá nos pide por defecto ya no muestra no muestra seleccionado ciertos programas configuraciones y pero no muestra dos deshabilitados que es el genome el escritorio genome y el escritorio kd plasma cada uno tiene función sus funciones el genome es para bueno un poco más clásico pero bueno también tiene su buen diseño ya en otro vídeo les he hecho he subido el vídeo les he mostrado esa la instalación de el genome no es bueno pero bueno depende de cada uno con cuál de ellos se quedan con xfc o con un genome podemos seleccionar el kd plasma el kd plasma nos permite tener una visibilidad muy buena ok yo lo he activado anteriormente pero bueno yo lo recomiendo si ustedes desean lo dejan por defecto como está y yo voy a seleccionar el kd plasma ok y debe continuar ahí vamos a esperar que al siguiente paso bien acá pasamos al siguiente paso en la cual es que tenemos que configurar es importante esta parte porque dependerá de aquí de este la configuración de esta parte es que como nos este abra nos inicie la máquina el arranque ok porque si seleccionamos mal acá pues vamos a tener problemas dependiendo su ordenador yo en anteriormente he seleccionado el sd el sddm y pues lo que resultó es que me salió a pantalla negra y se me la dio o sea me lenteó nunca me abrió él me inició el el linux el kali linux ok por eso hay que dejarlo como está dice el link como está lo dejamos ahí por defecto y no vamos a tener problemas debemos continuar bien acá vamos a vamos a en esta parte vamos a confirmar dejamos así como está le damos continuar acá vamos a seleccionar este la segunda opción vamos a continuar y bien llegamos casi al último paso que es el reinicio de la del equipo o bueno de la máquina y vamos a continuar acá y y Gracias. 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 Aquí vamos a escribir el nombre que hemos asignado, el nombre de usuario y contraseña. Escribimos nuestra contraseña. le damos enter iniciar iniciar sesión ok listo ahora vamos a hacer un breve recorrido mostrando las características algunas características tenemos la carpeta personal luego tenemos el sistema el sistema de archivos y vamos a irnos vamos a irnos a archivo al menos con archivo máquina ver entrada dispositivos vamos a aplicaciones aquí tenemos las aplicaciones personas vamos a irnos a plus vamos a ingresar vamos a ingresar aquí tenemos ventanas ya tenemos explorador de archivos Abrir un terminal Tenemos Escriptorio, música, plantilla, videos Tenemos el editor de texto Tenemos el navegador Firefox Cuando se abre el navegador Firefox demora un poco Así que hay que ir con paciencia Bien ahí está el navegador En este tool acá arriba tenemos Tools, CaliTools Bien vamos a salir Y vamos a cerrar Luego tenemos el terminal Terminal de root Vamos a darle clic aquí para que nos abra un terminal Ahí tenemos el terminal Vamos a ampliarlo Vamos a ampliarlo Si deseamos podemos achicar acá Acá podemos ls Pero para que lo vean Vamos a ver como le expandemos A ver ahí Ls Pbw Pbw Ok Listo Vamos a ver Vamos a verificar las características Del sistema de la máquina virtual Ok Con eso tenemos que visualizar con NeoFetch NeoFetch Como instalar en el dispositivo móvil Como instalar en el dispositivo móvil En Thermox Y este Para ver las características Del equipo Escribimos NeoFetch NeoFetch Enter Y dice que Sudo apt install NeoFetch Pero nos dice que Presionemos una letra Para que se instale automáticamente Como una ayuda Escribimos la letra allí Y vamos a ingresar con una Con una contraseña Este Vamos a escribir Carly Ok Dice Lo siento Prueba otra vez Dice que es en la contraseña Entonces debe ser la contraseña Que hemos asignado nosotros Nuestra contraseña Así que Voy a escribir la contraseña Carly Ok Ahora si Nos aceptó Tendría que Tenía que ser con la contraseña Que hemos establecido En la instalación Aquí dice Desea continuar Se utilizará Sí Despacio Disco Ok Si Voy a continuar Con ese Sí Listo Ahí está corriendo Está realizando La La instalación De De la herramienta NeoFetch Este debe llegar a 100% Ahorita está en 75% Hay que esperar De la herramienta ¿Bien? Pero Ob quanto Este debe llegar a 100% mentioned En Si Esto Total ya va a terminar acá 97% listo ya acabó ahora vamos a hacer nuevamente con flecha hacia arriba retroceder listo ahí están las características del equipo el sistema operativo cali gnu linux roly host virtual box kernel 6 cali UDAT 10 minutos ZSH 5.9 resolución 1920 x 944 es este xfc xfc wm4 calipurple calipurple flag remix kitermel intel i7 cpu 2 bmw 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 y tal y listo entonces aquí para poder salir vamos a para borrar crear crear y para salir exit listo salimos para salir vamos a archivo menú archivo y cerrar seleccionamos seleccionamos apagar la maquina aceptar salimos de la virtual box menú archivo salimos listo eso ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video gracias